Buen sentido, ¿no? Y entonces tratar un poco de romper esas cosas, lo del señor de la pala, por ejemplo, y entonces uno de los temas para mí sería, claves de esto, sería el tema de la subida de la luz y el gas, ¿no? Entonces había buscado, he buscado un informe bastante bueno del Critic, que cogen, picotean cosas. ¿Pero referido a esto exclusivamente? Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a hablar de más cosas, pero sobre esto en concreto, pues está muy bien porque hay... ¿Y tú lo puedes compartir? Lo puedo compartir. O lo comparto yo si me dices el sitio donde... Es que no te dejarán entrar. Espérate, lo voy a enviar, ¿vale? ¿A dónde me lo vas a enviar? Dime. Pues te lo voy a enviar a tu correo. A tu correo. Lo digo, te envío el link para que te dejen entrar porque, claro, esto lo recibimos, digamos, la gente, efectivamente. Entonces, no sé si tú yendo al Critic podrías entrar. Lo más seguro que no. Y hacen bien. Como no lo sé, pues entonces ahora mismo yo te voy a enviar esto y tú me dices si funciona. Vale. En cuanto lo reciba, te lo digo. Vale. Espera que no sé por qué le digo que redacte y me está diciendo que cargando. Pues me parece muy bien. Entonces tenemos cuando el temporal es la noticia, aumento del precio de la electricidad y el gas. Pero eso dentro, ¿eh? Eso dentro. Yo lo metería... Dentro del mismo tema, del tel de... Sí, 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 sí. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Y después, ¿qué más tienes? Porque esto da para mucho. Eso da para mucho, sí, pero tengo más. Vale. Espérate un momento que te engancho esto y te lo envío. Vale. Luego quería hacer otro puntito que los vamos a llamar los CDRs que no eran terroristas. ¿Ya está olvidado? ¿CDRs? Sí, claro, está olvidado en el mundo mundial, pero aquí no tanto. Entonces quiero explicarlo porque justamente esta misma semana se ha sobresedido el caso de... Cuando dices aquí nada, aquí no, te refieres a Cataluña. Sí, claro, claro. Vale, vale, vale. Pero también quiero hablar de eso. Es decir, cómo es... En concreto estas dos personas, que además las dos se apellidan Carrasco, aunque no son familia, la Tamara Carrasco y el Adrián Carrasco, pues aparecieron como terroristas en todas las teles, en todas las radios, en las teles pusieron sus fotos. La Tamara la han tenido pues hasta octubre del año pasado, primero en su casa y luego que no podía salir del municipio. Y este que te digo se fue a Bélgica. Y ha vuelto porque también el tribunal que le tenía que juzgar ha sobresedido el caso. ¿Tú lo ves eso? Sé que me ha llegado, pero estoy intentando verlo ahora en la pantalla del ordenador. Vale. Porque ahí en medio verás que hay... Claro, no se verá mucho, porque hay como un gráfico con buena parte de los políticos que están contratados por esas maravillosas y benéficas empresas. Vale. Yo utilizaré algunos datos de los que están ahí. ¿Ves que hacia la tercera página o una cosa así hay como un gráfico ahí? No se verá muy bien, pero en todo caso cuando yo lo hable tú lo puedes proyectar. Bueno, voy a ver ahora si lo veo. Sigue diciéndome temas. Ese sería el segundo tema porque yo creo que el primero da para mucho... Oye, me salta uno. Así. Me ha dicho dos. Sí, sí, pero entonces sigo en Cataluña. COVID y elecciones catalanas. Así que dicen de aplazarlas. Sí. Pasa que aquí ya se estaba diciendo antes. Entonces me interesa también explicar ese tema, cómo está, por qué, cuáles son las diferentes posiciones y todo este asunto. O si quieres hacemos un punto sobre Cataluña y tratamos los dos temas, como tú quieras. No, sepáralos porque de... Vale. Y no sé si nos va a quedar tiempo. Calculo que no. Si no, lo del impeachment no lo sabremos hasta altas horas de la madrugada. Pero podríamos hablar de la protección del Capitolio y eso. Si nos queda, ¿eh? Si nos queda margen. La no protección. Bueno, el cómo cambian las cosas de un día para otro. Es decir, que ahora esto es tremendo. Hasta el mismo... El supremo también. Sí. Hasta el mismo Trump ha declarado el estado de... No sé si se llama allí también de alarma o una cosa por el estilo. Pero si nos da tiempo. Si no, es un tema que va a seguir y que seguirá hasta el día 20-21. O sea que tenemos margen también para hablar de ello. ¿Tú ves ese artículo? Se me está cargando. Ah, vale. Se me están cargando las narices. Por decir otra cosa del tiempo. Bueno, oye. A ver, los puertes... El esporte giratorio... Eso es. Ahora baja el primero, baja el segundo. ¿Ves? Hay uno que hay las puertas en castellano, las puertas giratorias del sector energético y quién está en Endesa, quién está en Natural, en Enagás, en Iberdrola. Sí, 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 sí. Vale, pues eso, cuando hablemos, pues se podría poner en pantalla, ¿vale? Que está muy pequeñito. Pero no se distinguen nombres aquí. No se distinguen, bueno. Hombre, se ve la pantalla, pero no, yo no soy capaz de leer ningún nombre, si esto no se puede agrandar de alguna manera, ¿no? No, pero los nombres yo voy a decir algunos. Vale, pues tú los dices y ya está. No vale eso, o que yo diga, pues hay o ha habido tres presidentes de gobierno... Y después más abajo, aparte del cuadro, después más abajo está Leopoldo Calvo de Osotero de UCD, Gas Natural Cenosa, ahora Naturi... ¿Ves? Entonces eso... Celia González, etcétera, etcétera, 24 ministros... 24 exministros, 175 expolíticos, más sus familiares, amigos, y podemos referir a la gente a que se mire esto, o si quieres lo colgamos también, ¿eh? Sí. Me imagino que los de Critic van a estar muy contentos. Bueno, pues... Está en catalán, con lo cual alegramos a otro público también y ya está. Muy bien, lo tengo preparado, ¿vale? Muy bien. Pues cuando tú quieras. A ver, a ver si ahora sé volver para atrás. Ya te expliqué aquello de que más casi que le marcar el paso a la vez. Pero además si eres el máster del universo, a mí no me lo deja hacer. Yo lo podría hacer, pero como eres tú el que manda ahí, ¿para qué? No, pero yo puedo permitir que tú lo hagas. Ah, bueno, ya está. Pero tú lo que pasa es que te escaqueas. Yo prefiero... Yo me escaqueo. Yo prefiero que lo hagas tú. Bueno, pues Ale, ¿vamos a la radio? Venga. Pues vamos allá, ¿eh? Ah. Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, pues vamos con lo que nos toca hacer a nosotros. Que es, en este momento, contar a la gente cosas de lo que está pasando por ahí. A ver lo que hay. Y como primer tema, Emili, me has puesto cuando el temporal es noticia. Y ahí vamos a meter, me parece que, diferentes temas relacionados con la energía, el precio de la misma, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Cierto, cierto, cierto. Pues vamos allá. Bueno, el título es así un poco provocativo en el sentido de que probablemente quienes nos escuchen estén bastante hartos de que el temporal sea la noticia, la casi única noticia, ¿no? En muchos casos, ¿no? Especialmente, como te comentaba antes, a nivel televisivo, porque evidentemente es una cosa muy plástica, muy gráfica, muy, bueno, pues fácil, en principio fácil de contar, ¿no? Donde podemos ver, o se ha podido ver camiones, coches, etcétera, caídas de árboles o de ramas, bueno, toda esta cosa que nos lleva, pues a algunas conclusiones, ¿no? La primera conclusión es que prácticamente ha superado, ha desbordado o ha desbancado a toda la información que teníamos sobre el COVID, quizás en el momento en que menos interesaba que lo desbancara, ¿no? Dado que, bueno, las cifras que están apareciendo por todos los lados realmente son unas cifras bastante peliagudas que, pues que vienen a mostrar lo que aquí hemos dicho y lo que otra gente también ha dicho, ¿no? De que salvar la Navidad, salvar la Navidad desde el punto de vista económico, lo que es lo mismo salvar la economía, iba a crear otra serie de problemas, como volver a poner en un brete a la sanidad pública. Pero bueno, todo eso parece que está más o menos escondido por, bueno, por este tipo de cuestiones atmosféricas, ¿no? ¿Qué más decir al respecto? Pues que parece que solo ha nevado en Madrid, que no es tampoco un arrebato que yo tenga, ¿no? Con esa ciudad y con ese territorio en el que tengo muy buenos amigos y muy buenas y amigos, pero que, bueno, que esa es la impresión. Supongo que sale más barato salir a dar vueltas con las cámaras por Madrid que hacerlo por otro lado. Pero yo conozco bastante gente, por ejemplo, de Castilla y León, pues bastante cabreada, ¿no? Con ese tema, o conozco gente también de Castilla-La Mancha, o no sé, o se pueden explicar rescates en la cordillera cantábrica, pues también muy interesantes y muy interesantes de todo el punto de vista, ¿no? Humano, etcétera, etcétera, que parece que han quedado absolutamente en un segundo plano. Dicen, Emilio, perdona, algunas interpretaciones que fue fin de semana y que pilló a las delegaciones de televisión española, sobre todo de la pública y otras televisiones, pues con la gente en su casa, o aún de vacaciones de Navidad, delegaciones cerradas y que no había conexiones con otros territorios. Únicamente apareció, curiosamente, el País Valencià con una conexión desde Morella, ¿no? Sí. Lo demás era Madrid, Madrid y Madrid, ¿no? Sí, 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 sí. Luego, posteriormente, ha habido cosas que han ido ampliándose, pero la verdad es que, bueno, la preponderancia ha sido absoluta y en ningún caso, y supongo que para eso estamos nosotros aquí o para eso me tienes a mí aquí, sin ningún tipo tampoco de elemento crítico al respecto, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que haya nevado tan intensamente en Madrid nos puede llevar a una serie de conclusiones muy interesantes. Una primera, por ejemplo, con respecto a la línea ferroviaria. Es decir, no ha habido posibilidad de trayecto entre Barcelona y Madrid, las dos grandes ciudades de este estado, del estado español, y justamente no ha habido esa posibilidad porque tenemos una red ferroviaria radial que empieza y acaba en Madrid cuando podría haber sido factible el contacto, la conexión entre estas dos ciudades precisamente a partir de Valencia, ¿no? Como si hubiera una conexión no necesariamente radial o si hubiera unas fórmulas, bueno, el corredor mediterráneo estuviera de otra manera, igualmente el corredor del Cantábrico, que vamos, eso no está ni tan solo en proyecto, etcétera, etcétera. O sea, que hay elementos interesantes, conclusiones a sacar de aquí que yo me imagino que nos va a pasar como todo lo demás que hemos hablado, ¿no? Cuando hablamos de la crisis económica podemos llegar a estas conclusiones, cuando hemos hablado del tema del coronavirus, qué cosas se podían extraer, modos de vida, etcétera. Yo creo que ahora nos vamos a quedar en lo mismo y se va a seguir con el mismo planteamiento de los trenes de alta velocidad, de los trenes de media distancia y de todo lo demás, ¿no? Es decir, encontrabas el patetismo de determinadas personas que no podían viajar, pero también el patetismo de determinadas economías o de cuestiones económicas que no podían funcionar, pero a nadie se le ocurre decir que existirían una serie de fórmulas simplemente si no se hubiera planteado, y no se hubiera planteado hace mucho tiempo, pero no se siguiera planteando un tema absolutamente radial y centralista con el tema de las conexiones a través del tren, ¿no? Sí. A ese nivel, ¿no? Y al nivel de movilidad, yo creo que también ha habido, dado que lo han centrado tanto en Madrid, ha habido datos muy interesantes también, ¿no? Y es que después del fin de semana, la gente de Madrid fundamentalmente se ha comunicado a través de los metros y en segunda medida a través de otros transportes públicos cuando estos han podido funcionar. Bueno, me parece que sería un buen momento para reivindicar estas cosas, ¿no? Y para plantear la importancia de este tipo de transporte, el fomentarlo, el potenciarlo, el abaratarlo, etc. Pero lo que hemos visto también en paralelo y automáticamente es que una de las cosas que se hacían cuando se estaban limpiando las calles era tirar la nieve y, por tanto, el hielo en general hacia las aceras. Es decir, lo que veíamos por contra es que en vez de seguir potenciando ese transporte público y decir, bueno, vamos a tener una situación extraña, diferente, complicada, durante a lo mejor otra semana más o semana y media más, por tanto, vamos a potenciar aquello que es público, aquello que le permite a la gente desplazarse andando, desplazarse en transporte público y tal. No, no. Ves en muchas actuaciones, aunque no se diga claramente, ves en muchas actuaciones que lo que se prioriza o se vuelve a priorizar es la posibilidad del vehículo privado, no tanto del vehículo, digamos, de emergencias, que con 4x4, etc., esas cosas se pueden solucionar y, de hecho, en algunos casos se ha hecho, sino, es decir, todo el otro tema. Nuevamente, se trata de que lo puedo entender en las grandes vías y el tema del transporte por carretera, etc., el transporte sobre todo de productos y demás, pero me cuesta mucho más entender el por qué se prioriza, bueno, me cuesta mucho más y en realidad estoy en contra, ¿no? Mientras que, por otro lado, pues le estás creando problemas a la gente para desplazarse de otra manera, a no ser que tenga esquís o que tenga unas botas muy preparadas, bueno, snowboard también puedes tener, como alguno que sabemos y que ha sido pillado por ahí, etc., etc., ¿no? Otro tema que me gustaría comentar, bueno, no sé si tienes tú algo sobre eso. No, 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 te estoy escuchando porque estás diciendo lo que pienso y lo que... Vale, pues otro tema que también me parece muy interesante y que forma parte de esas hemerotecas, yo sé que no voy a ser el primero que va a hablar del asunto y tampoco es un cuerpo, o es una situación de la que yo me sienta especialmente vinculado, ¿no? Pero es la famosa UME. Bueno, la UME, está claro, la unidad de emergencias del ejército, ¿no? Unidad militar de emergencias. Bueno, pues ha tenido no solamente en Madrid, sino también en otros lados un papel interesante, cosa que me parece, bueno, loable desde el punto de vista que tenemos un ejército al cual se le está pagando y que por tanto hay determinada gente que puede hacer unos papeles y en algunos casos, aparte de quitar nieve y de quitar hielo, pues tienen o deberían tener una serie de conocimientos técnicos, etcétera, que facilitarán muchas... Hay gente que dice que cuando la UME actúa y actúa bien, digamos, haciendo un trabajo como este ayudar en lo de la retirada de nieve o de hielo, o cuando acude a apagar un incendio, gente que se pregunta por qué esa misma unidad no existe sin la palabra militar. Es decir, ¿por qué no una unidad civil de emergencias? ¿Por qué tiene que ser militar? Es una crítica que se descuelga mucho del discurso, por ejemplo, del MOC o de otros grupos antimilitaristas, que esa misma inversión se podía hacer con personal civil sin necesidad de blanquear de alguna manera el ejército. Bueno, es evidente que hay una utilización, ¿no?, en el sentido, digamos, ideológico, etcétera, del tema. Es decir, y si la cosa no quedaba clara, pues ahí tenemos el hecho de que Pablo Casado, al citar algo, un día que estuvo un rato, que estuvo de buenas y tal, y habló de que todas las administraciones habían actuado bien, pues puso como ejemplo a la ministra de Defensa y a esta unidad. Yo estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo. Es más, creo que fue en el país Valencia donde también ha habido momentos para reivindicar determinados bomberos, bueno, cuerpos de bomberos folestades que han sido eliminados. Bueno, es decir, este es un tema, abro un paréntesis, pero tampoco me parece muy normal que con las previsiones que había, con el tiempo que los meteorólogos, a los cuales les escuchamos todos los días, pues del orden de 15 o 20 minutos, si vemos distintos informativos y si solo vemos uno, pues depende cómo, también 5 o 10, o una cosa por el estilo, que habían avisado de todo esto, yo sigo alucinando cómo, y que forma parte, lógicamente, de los recortes y de todo lo demás, cómo determinados árboles no se habían podado, aparte de que hay que podarlos, creo que antes, por los conocimientos que tengo, me parece que en la mayoría de los casos toca hacia el otoño. Entonces, bueno, claro, todo eso crea muchas más dinámicas, de peligrosidad, etcétera, pero que forman parte, pues de ese estilo que ya sabemos que tienen, que es eliminar cuerpos no militares, como tú dices, cuerpos civiles a cargo de las administraciones y evidentemente con actuaciones para el bien común, ¿no? Sí, cobré ese tema por ampliar, porque cojo palabras incluso del ministro Ábalos, cuando se estaba en el principio, después hubo más unidades o más personal, y ahora también hay más personal de la UME, el propio ministro Ábalos, cuando le preguntaron sobre el tema, dijo que tampoco habría que exagerar con la unidad militar de emergencia, defendiendo un poco su papel como ministro de fomento, porque había veintitantos mil profesionales civiles militando, es decir, militando, trabajando en la limpieza de carreteras, en retirar nieve, en los momentos en que solo había 200 unidades, 200 de la UME, es decir, que pusiéramos en valor la cantidad de personal civil que es su trabajo, es su obligación, es decir, en todo el territorio del Estado español que llevaban ya horas y horas haciendo labor de despejar carreteras, echando sal, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando he dicho lo de la UME, no solo se puede achacar a antimilitaristas furibundos, sino que el propio ministro Ábalos pusió en valor la labor de la gente de su ministerio, es decir, la cantidad de quitanieves y de vehículos y de personal que estaba dando el callo en aquellos momentos, quizás para defender que la acusaban de falta de previsión o de dicho nombre. Tenemos a veintitantos mil trabajando, y usted me pregunta por la UME, que obviamente, como hemos dicho, merecen, bueno, lo están haciendo bien, y al cabo lo están haciendo bien con material público, con trabajadores públicos, y reciben un salario, es decir, que no lo están haciendo, no son un NG, vamos, la UME no es una... Sí, 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 está claro. Quiero el paréntesis porque esto lo sirve bien en mí. Voy a seguirte y luego vuelvo a la UME, es decir, voy a seguir esta línea que has abierto, que me parece muy interesante, que en principio también iba a formar parte de lo que iba a decir, y es que, aparte de la UME y aparte de los profesionales del ministerio y de otros profesionales de los ayuntamientos, etcétera, yo creo que es muy destacable, y en cambio ha sido un poco planteado, es decir, que nuevamente ha vuelto a funcionar el apoyo mutuo, en momentos muy puntuales, realmente muy pocos en los informativos televisivos, pero en algunos casos y en algunas televisiones han aparecido, pues, cómo se han organizado determinados pueblos, es decir, incluso cómo esas poblaciones más o menos pequeñas se han coordinado entre ellas para prestarse personas, elementos, máquinas, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, ha sido, es normal que sea poco ponderado, ¿no? Porque eso es, dicho en términos políticos, eso es apoyo mutuo y poder popular, y evidentemente a los medios a los que nos estamos refiriendo y sobre los que estamos criticando la manera como han dado las noticias y demás, pues no les interesa para nada que de golpe y por razo descubramos nuestra gran capacidad, nuestra gran capacidad para sobreponernos a determinadas circunstancias y a trabajar, a ser colaborativos, a trabajar juntos y tal, que no tiene nada que ver con el señor que coge una pala por primera vez, que seguramente no la ha comprado, que ya estaba allí preparada y que se va a hacer cuatro despliegues en cuatro centros y además lo deja todo aquello fatal, que ya sabemos aquí. Y yo recuerdo que el equipo de prensa llamara a las televisiones, lo he venido para aquí, lo he venido casado con una pala quitando, exacto, en cambio, pues yo he visto determinados reportajes, pues eso de, no ya de alcaldes que también se estaban pringando y tal, sino de alcaldes, de regidores, regidoras, pero también de gente del pueblo sin ningún tipo de interés, digamos, de otra magnitud o de otro nivel, que estaban trabajando por el resto de su comunidad y que estaban allí. Y quería volver sobre la UME, pero solo por un detalle, y es que, como bien sabes, y seguramente que la gente que nos escucha es probable que alguna ya lo haya escuchado, pero no quiero dejar de decirlo, la UME fue un invento de Rodríguez Zapatero. Sí, señor. Y, bueno, pues estos días he estado repasando, y alguna gente seguro que se ha visto algunos programas, también ha visto cosas del estilo de esa misma gente que aplaude cuando llega la UME porque lleva la bandera y lleva aquí los rótulos, aquí con los nombres y estrellita o no estrellita o rayica de cabo, lo que sea, que mola en cantidad en determinados ambientes, pues en su momento dijeron que eso era un nuevo despilfarro de Zapatero, que eso no iba a servir para nada, que tal, que, bueno, bueno, pues estas cosas, ¿no? Estas cosas que yo creo que también hay que decir. También hay que decirlas. Sí, yo por supuesto, evidentemente, como tú has planteado antes, prefiero que esto sean unidades civiles y a ser posible autoorganizadas y con sus sueldos y sus cosas, pero evidentemente hay que recordar en estos momentos que la gente que está pidiendo la UME para todo, hasta para poner vacunas y tal, en su momento estaban absolutamente en contra porque no se les había ocurrido la idea y, entre otras cosas, no se les había ocurrido la idea porque ellos no tienen esta versión sobre lo que debe ser lo militar, ¿no? Es decir, lo militar está para otras cosas, ¿no? Para jugar otros papeles que no hace falta que entremos ahora porque estamos hablando de la nevada, ¿no? Muy bien, estoy de acuerdo contigo y ya puestos en esto nos podríamos preguntar dentro de los presupuestos militares cuánto dinero hay destinado, por ejemplo, a la unidad militar de emergencias, ya que la ponemos como un mal menor dentro de lo que es el militarismo, porque al fin y al cabo son militares, pues a ver cuánto hay para aviones, para renovar flotas de aviones o para armamento y cuánto hay para quitanieves o para coches de bomberos. Bueno, en fin. Está claro. No quiero seguir tampoco por ahí porque ya está, creo que he dicho. Pero este tema nos sirve para que enganches con otro que ha dado pie a un conflicto incluso político y gubernamental, podríamos decir, que es el aumento de las tarifas de la energía en los momentos en que más se necesita. Completamente hablan de la luz, pero no solo la luz, sino está el gas y ha pegado un subidón que no se sabe muy bien por qué. Bueno, por la regulación que existe y tal como está concebida, pero te lo dejo a ti y cuenta y yo te iré preguntando y si creo me tovaza. Perfecto. Así me gusta. Sí, es decir, yo creo que hay que hablar de dos cosas, de la subida de la luz y el gas y otros elementos que nos sirven para calentarnos, para ver, para comer, para hacernos comida, etcétera, todo este tipo de cosas, pero también hay que hablar de las zonas, de los barrios sobre todo, que han quedado totalmente desasistidos y no solamente por el aumento de precios, es decir, que han quedado desasistidos. Entonces yo creo que ese es otro de los fallos en general o de los vacíos en general que ha tenido la información periodística más televisiva, por decirlo de alguna manera. Es decir, aparte de alguna referencia a la cañada real, donde creo que todavía siguen los problemas o siguen esos problemas de manera mayoritaria, pues yo sé que hay barrios de Cataluña que ha sufrido relativamente poco, excepto algunas comarcas, todo el tema del temporal y en cambio no precisamente en esos territorios, sino determinados barrios de Sabadell, de Terrassa, de Badalona, es decir, de determinados barrios obreros en zonas industriales o más o menos industriales han tenido serios problemas y cortes de luz durante mucho tiempo. La respuesta pública, no en general de los ayuntamientos, al menos la que yo conozco, pero sí de las empresas, ha venido a ser un poco la misma, la misma que se utiliza para la cañada real, que es, claro, es que no podemos, porque ahí se crea un problema con la gente que está enchufada de manera pirata a la red y también con aquellos y aquellas que tienen grandes plantaciones de marihuana. Ahora resulta que debemos ser el principal país productor y exportador de marihuana del mundo. Que no están localizados y que la Guardia Civil no sabe. Y que la Guardia Civil no sabe y que cuando entra con todas las cámaras detrás lo que ves es que tiran una cabañita allí con cuatro palos y demás. Es una cosa muy aberrante, a la cual, como ya te digo, se le ha dedicado muy poco espacio. Yo he visto algunas cosas en TV3, por eso puedo explicar a algunos barrios y otros porque conozco gente, pero en general, pues eso se ha obviado. Es decir, y me interesa recalcarlo porque es, y vamos a entrar ahora en los aumentos del precio de la luz y el gas y demás, pero me interesa recalcarlo porque fijaros que hasta incluso en esto hay un claro clasismo, ¿no? Es decir, los que sí hemos tenido, hemos podido enchufarnos. Eso se supone que ya pertenecemos a otro nivel socioeconómico y por tanto se puede hablar de nosotros de aquella manera, ¿no? Porque durante unos días vamos a pagar la electricidad mucho más cara. Yo, por suerte, produzco una parte de mi electricidad y estoy en una cooperativa de estas que no entran en estos juegos. Lo podemos decir que lo hemos nombrado varias veces aquí porque la radio está en Sona Energía y nosotros estamos en la misma cooperativa. Creo que te refieres a ello. Sí, sí, sí. Y bueno, no hay que hacer mucha reflexión. Yo creo que la gente puede reflexionar por sí misma que si no le interesa que le pasen estas cosas, pues que existen alternativas para que no le pasen, ¿no? Es decir, que es muy fácil hacerse socio cooperativista de Sona Energía o de cualquier otra que pueda haber en cualquier otro lado que realmente funcione de esta manera, ¿no? Pero te digo eso, o sea, distinguir un poco entre bueno, damos alguna noticia de la gente que ha estado en la calle si se mueren, si se mueren, sí, hay que hablar, si no se mueren, si no se mueren, pues menos, o hacemos aquellas intervenciones que algunas televisiones y algunos tertulianos han hecho, pero si es que no, es que les ofrecen un sitio donde ir y no quieren ir, pero claro, es que claro, ya no le puedes pedir más a las administraciones, ¿no? Porque les ofrecen un sitio para una noche y claro, no quieren ir y entonces pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, en segundo lugar, estaría la gente de clases populares que realmente no tiene capacidad económica y que a veces tiene que pinchar la luz, pero que a veces no es un problema de pinchar la luz, simplemente que ese es un barrio que no nos produce muchos beneficios y por tanto seguimos manteniendo es decir, un cableado, recuerdo haber escuchado por ejemplo a la alcaldesa de Sabadell diciendo que el cableado de uno de los barrios donde existían problemas era de los años 70. Bueno, entonces, eso quiere decir que tenemos un cableado de hace 50 años, probablemente pensado para una población que en esos momentos tenía un consumo de electricidad muy inferior al que tenemos en estos momentos donde la mayoría de las cosas funcionan a nivel eléctrico, desde nuestras cocinas, más televisiones, ordenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, claro, esas, por desgracia, ese tipo de argumentaciones y demás no han aparecido o no han aparecido de la manera que deberían aparecer para contrarrestar pues las pocas veces que ha aparecido imagen, pero sí, es muy curioso, o sea, no se atreven a aparecer en imagen, pero sí lanzan comunicados que luego son leídos, ¿no? Y que además, ese es un tema que a mí me preocupa mucho, es decir, son leídos además por el mismo periodista o la misma periodista, con lo cual, bueno, pues a lo mejor si tú no estarás, no tienes un determinado espíritu crítico o no estás ojo a visor, te parece que esa es la información, no que ese es el comunicado que ha hecho una determinada gran empresa eléctrica, por ejemplo, o gasística, sino que esa es la información. Y luego ya vamos a la intervención de determinada gente de ministerios, secretarías generales y demás, ¿no? Es decir, yo cuando alguien aparece que responde tanto al gobierno central como sé que ha pasado con algunos miembros del gobierno de Madrid y te vienen a decir, hombre, esto es que el mercado es así, es decir, tampoco se puede decir que ahora estén actuando a mala fe, ¿no? Que ahora piensen que como vais a consumir mucho más, pues ahora os lo subo, ¿no? Es decir, ha habido intervenciones de este tipo o intervenciones de decir, hombre, tendríamos que llegar a final de año para ver cuál ha sido el precio, porque claro, puede haber días en que esto suba y puede haber días en que esto baje, entonces, claro, hay que hacer una media al final. Bueno, yo no sé si voy a llegar, si todo el mundo al que usted está hablando va a llegar a final de año o qué, es decir, estamos hablando de una cuestión muy concreta y muy determinada, ¿no? Y de por qué un gobierno o los diferentes gobiernos tienen que permitir eso cuando, por otro lado, no pueden aplicar o parece que les cuesta mucho aplicar o no encuentran las maneras de aplicar pues todos los temas que haya aprobados a nivel de cada uno de los territorios y a nivel general con respecto a las emergencias climáticas, la pobreza, etcétera, etcétera. Todo eso parece que es muy complicado, pero resulta que debemos de entender el funcionamiento del mercado como si fuera, vamos, nuestro ABC, ¿no? Es decir, que debemos entender que alguien se lanza como buitre en un momento dado a decir, ahora la gente va a consumir mucha más energía, mucho más gas y otros tipos de gas, ¿no? No solamente gas natural, ¿no? Y electricidad y por tanto, pues ahí vamos a sacar nosotros un rédito porque eso es lo que tenemos que hacer como empresas, se nos trata de convencer de que eso es lo normal, ¿no? ¿Qué hay aquí detrás? Ahí, a ver. Ahí, pues aquí detrás hay que tres empresas controlan el 90% de la electricidad en el Estado español, es decir, que esas tres empresas han recibido muchas multas o bastantes multas no suficientemente grandes porque siguen haciendo lo mismo por haberse puesto de acuerdo para subir y bajar precios sobre todo para subir precios, ¿no? En determinados momentos, pero claro, si tres empresas controlan el 90%, la competitividad esa de la que nos aman en otros momentos para que nos peleemos con el compañero de trabajo o la compañera de trabajo, bueno, brilla por su ausencia, es más, entre seis empresas ya no tres, seis, que además todas cotizan en el IBEX 35, controlan prácticamente lo mismo si añadimos gas y si añadimos otras energías, ¿no? Con lo cual, pues, razón de más para reforzar experiencias o cooperativas como la que hemos dicho antes. Pero hay más, es decir, estas empresas se beneficiaron de tres leyes o de dos leyes y un decreto hechos en general con gobiernos del PP, pero que cuando ha asumido el gobierno el Partido Socialista no ha hecho nada para cambiarlo y por eso ahora mismo también hay una discusión no solamente con Unidas Podemos, que parece que es lo único que preocupa si hay una discusión entre el PSOE y Unidas Podemos y me parece bien la posición de Unidas Podemos de un poco de réplica o de contrapeso pero yo creo que hay muchísima más gente que hace mucho tiempo que está diciendo eso que hay que controlar ese mercado que evidentemente fue un gran error en su momento perder empresas estatales o si queréis porque nos gustaría más empresas públicas que entraran y que por tanto obligaran a cambiar los precios. Bien, ha habido esas tres leyes ha habido tres expresidentes digo ha habido porque González al parecer no le salía a cuenta recibir 200.000 euros al año que es más o menos lo que cobra cada uno de ellos por pertenecer como asesor externo asesor externo o sea que hay que sacar 200.000 para cada uno de estos tenemos tres expresidentes o teníamos tres expresidentes en 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 cada una de esas grandes empresas 24 exministros situados en también en las grandes empresas 175 ex políticos de de todo pelaje vamos o de los principales de los principales pelajes de los pelajes más relacionados con con la gente que en algún momento ha tenido gobierno o alguna cosa parecida gente que en la política han sido secretarios de estado de de aspectos que tenía relacionados con estos temas energéticos y que luego cuando cuando dejan la política al cabo de cuatro años o de ocho de lo que sea su carrera la siguen en alguna de estas empresas no solamente eso sino familiares es muy es bueno que por en la cámara en estos momentos Manolo está pasando parte de un de un gran trabajo de investigación que ha hecho el critic donde y que podéis ver y que supongo que vamos a colgaros después para que para que todo el mundo lo podáis ver para que todo el mundo lo tenga lo pueda tener pues es curioso descubrir familiares maridos mujeres ex amantes y cosas por el estilo en en todos estos grupos y en y en puestos de de relativa importancia por tanto pues no solamente estamos ante ante tres o seis grandes empresas que tienen prácticamente un oligopolio ¿no? con este tema sino que tenemos ahí metidos pues a una gran cantidad de gente que en su momento han favorecido este tipo de actitudes y que ahora mismo pues viven a cuerpo de rey o casi ¿no? a cargo de esas mismas empresas y por tanto a cargo de nuestros aumentos o de vuestros aumentos o de nuestros aumentos en cuanto al precio de la luz el gas y otra serie de cosas bueno realmente un espectáculo bochornoso que hace que que España sea el quinto estado más caro de la zona europea no de la Unión Europea sino toda la zona europea incluyendo también Gran Bretaña donde la energía es más cara ¿no? es más cara a nivel energético lo cual bueno es bastante contradictorio con los niveles de renta es bastante contradictorio pues con con la situación general de la población por tanto pues bueno esa debería ser otra de las enseñanzas que deberíamos sacar de esto y quisiera decir una última cosa ya sé que nos estamos pasando con este tema pero una última cosa porque me parece ya el colmo de la depredación ¿no? es decir yo antes decía buitres y a lo mejor no hay que hablar mal de ningún animal ¿no? sino de la depredación humana no sé si os habéis fijado si no estar un poco atentos y atentas pero últimamente han proliferado los anuncios de esas mismas compañías sobre todo de las eléctricas diciéndote hombre para que no te pasen estas cosas lo mejor es que hagas un contrato con nosotros a término fijo ¿no? es decir bueno esa es la última barbaridad que tenéis que hacer ¿eh? porque ahí te están lanzando una especie de anzuelo para que te metas en una cosa aún peor y es que los fijos como se supone que son fijos son más caros que los variables ¿no? que la fórmula variable y por tanto bueno pues antes te pillado porque además ahora te vas a ir cuando ya te he cobrado el aumento y ahora te vas a ir a otro modelo en que a mí me sales mucho más rentable porque porque aquí sí que te estrujo totalmente ¿no? entonces yo creo que hay que estar muy atentos a este tipo de cosas ¿no? a lo mismo que ha pasado en su momento pues con todo el tema del COVID y la la presión sobre el sistema público y cómo han aumentado los anuncios ¿no? de las mutuas de las compañías de seguros de la sanidad privada etcétera y cómo en estos momentos está pasando esto y creo que eso es totalmente denunciable y sigo bueno sigo encontrando a faltar periodistas o tertulianos o tertulianas que sean capaces de salirse del guión y de plantear este tipo de cosas que tienen que tienen que ver con el temporal ¿no? ¿y por qué crees que no lo plantean tertulianos o periodistas en estos debates tertulias incluso incluso editoriales o artículos de opinión con las excepciones que haya ya hemos hablado del crític que es una cosa muy especial eso hay o la marea o el salto etcétera esos están ahí pero esos no aparecen en los resúmenes de prensa de los medios de comunicación ni públicos ni privados esos están digamos entre comillas vetados es decir nunca verás las portadas en el programa de debate de la televisión pública española por ejemplo del salto o de la marea o no si hay en la pública catalana pone la crítica o sus no no los periodistas de la directa o del crític normalmente no van van alguna vez van si tienen una exclusiva que es tan potente que obliga a que vayan pero eso teniendo una exclusiva brutal y que no queda más remedio que pasar por allí porque se ha convertido en eso que ahora llaman trending topic perdón sí bueno el porqué podría haber dos motivos un primer motivo es claramente instrumental y es que este tipo de periodismo este tipo de periodistas no interesan y no van a ser pagados ni pagados ni simplemente pagarles el taxi para que asistan al programa es decir porque quien está detrás pues en muchos casos detrás sobre todo de lo que son televisiones y radios privadas están estas mismas empresas estas mismas empresas son accionistas de los medios de comunicación pero accionistas en algunos casos muy potentes de los medios de comunicación es decir su intención de ser oligopolios les hace evidentemente controlar todo esto pueden presionar así y pueden presionar por la vía de los anuncios es decir y sabemos que eso ha pasado es decir si una de estas grandes empresas pongamos ahora la que antes se llamaba Gas Natural que ahora se llama Naturgy con sede creo que en Valencia y con grandes intereses en Cataluña y demás pues si a esta por ejemplo las televisiones del país valenciano de Cataluña le empezarán a tocar las narices con determinadas cosas pues empezarían a eliminar la publicidad que es un que es un elemento básico de tal y como hemos entendido determinados medios de comunicación y etcétera es decir que y luego es instrumental en el sentido de que yo creo que periodistas que sí que lo podrían hacer que entiendo que tienen ya un nivel de reconocimiento etcétera que les permitiría yo creo que sienten bueno en algunos casos evidentemente no se les ocurre plantear este tipo de cosas porque lo ven como lo más normal del mundo y es algo a lo que ellos han jugado y otros que podrían y otros u otras que podrían ser más críticos pues en general tienen muy pocas posibilidades de acceder ahí es decir todos conocemos periodistas magníficos de la radio televisión española por poner un ejemplo que de vez en cuando se les lleva un programa o se les llama porque está pasando lo del Capitolio y de golpe y porrazo dices bueno yo estoy oyendo aquí a una gente que me gustaría oír todos los días con esta capacidad de análisis con esta intervención que no se calla las cosas que dice que plantea bueno pues eso puede pasar en un caso como esto pero si no pues procuran jubilarlos cuanto antes o retirarlos de determinados sitios o mandarlos a la dos a un programa cultural exactamente mandarlos a la dos y en la privada pues ya no te digo es decir en la privada pues no dejas de salir en la foto y vamos y está claro oye has dicho que cuando hemos pasado imágenes para la gente que vea el vídeo de este programa de radio es un programa de radio pero que hay un vídeo después en en facebook y en youtube pero sobre todo se ve en facebook vas a ponerlo de lo del crítico y lo puedes colgar yo voy a intentar más bien voy a intentar colgarlo en vuestro club ¿no? de de oyentes quizás porque claro nosotros intentaremos ponerlo en algún sitio que se venga más porque el club no sabes que va a que se cuelgan muchas cosas y enseguida aparece tú cuélgalo donde puedas para que la gente que ha oído que estamos poniendo en pantalla determinadas cosas que por sabidas no están lo suficientemente sabidas ni explicadas ni tan minuciosamente reflejadas como hace el crítico que es una de esas grandes excepciones que hay en la comunicación y que para muchos es desconocida es desconocida incluso en los países en lo que podríamos llamar países catalanes es decir países de o sonar de habla catalana si tenemos acceso a esa información no también está muy bien porque el periodista o la periodista del crítico que ha hecho esto reconoce que ha que ha cogido elementos de otros medios también alternativos como es la marea que sale citado en varias ocasiones es decir que además hay referencias que nos que pueden permitir a la gente ir a buscar ese tipo de argumentos ¿no? y en el momento en que en que se produjeron y es una gran suerte que tengamos bueno que tengamos Radio Clara es una gran suerte pero es una gran suerte pues que tengamos cosas como la marea como el salto como la directa como crítica etcétera ¿no? vale está claro dicho queda acabamos con este tema lo damos sí yo creo que nos hemos nos hemos alargado te voy a decir los minutos que te quedan para que no te asustes porque siempre te asustas madre mía te quedan 10 minutos bueno pues nada bueno pues 5 minutos para cada tema ¿te parece? a mí me parece como tú los quieres distribuir pero que lo sepas lo que te quedan vale pues yo quería hablar también de otro de estos asuntos que afecta a la manera como se dan en un momento todas las noticias y como se vuelven a dar ¿no? que es que es aquellas dos personas ligadas a los CDRs Tamara Carrasco y Adrià Carrasco que aparecieron en los medios no únicamente en los medios de Cataluña sino en los medios de todo el estado acusados de terrorista en algunos casos con sus caras y demás es decir en abril de 2018 hubo una operación de unidades de asalto que fue retransmitida porque eran terroristas peligrosos en el caso de Tamara se entró en su casa y se la detuvo allí luego posteriormente se la devolvió a su casa ha estado en confinamiento en su domicilio durante muchos meses y posteriormente en confinamiento municipal y en el caso de Adrià pues él supongo que algo se temió y y se fue se fue a Bélgica y ahora ha vuelto esta misma semana ¿no? y ha vuelto esta misma semana porque también el juzgado que tenía que tratar sobre su caso que en este caso no un juzgado de ya un juzgado penal ¿no? pues pues ha resuelto que 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 hay sobreseimiento sobreseimiento y por tanto él pues pues ha vuelto desde Bélgica ha hecho una rueda de prensa y tal entonces ¿qué me interesa hacer? pues eso que que en su momento hubo intervención de operaciones de unidades de asalto que en su momento la fiscalía habló de terrorismo rebelión y sedición y que eso fue publicado y apareció en todos los medios que eso se llamó la operación la operación caldera una bueno como siempre estos nombres que le ponen y que en los dos casos ha sido totalmente sobreseído y que de momento no existe reparación es decir estas dos personas no han tenido ningún tipo de reparación ni una ha tenido reparación por por el hecho de permanecer en casa o en o en o en o en su municipio ni la otra persona por haberse pasado pues desde esa época desde desde abril de 2018 hasta hasta esta misma semana en en Bélgica lo saco aquí porque me parece que hay que sacarlo en algún lado y porque creo que es de esas cosas que no que no van a salir y que no vamos a encontrar a ninguno de los de los portavoces de la policía de ministerio del interior y de todo lo que queramos y cuando digo policía digo también a los mosos de escuadra y por tanto también estoy hablando de TV3 para decir pues en su momento publicamos esto o dijimos esto ahora tenemos que decir lo contrario y demás y luego el otro tema es las elecciones catalanas que como sabéis estaban a la puerta de la esquina mañana se sabrá definitivamente pero toda la impresión es que se van a retrasar y que se van a retrasar pues probablemente hasta la primavera el elemento que provocaría el retraso sería la situación del COVID en Cataluña que es una situación realmente muy delicada pero lógicamente esto ha creado toda una serie de suspicacias y de debate político fundamentalmente porque bueno ha coincidido más o menos con los resultados de las últimas encuestas que parece que no dejan también o no dejaban también las posiciones de algunos partidos políticos y si dejaban mejor las de otros de manera que ahora mismo pues tenemos juntos planteando que hay que retrasar pues tenemos a ciudadanos a Junsparkataluña y a la CUP por ejemplo que precisamente no salían muy bien parados del tema aunque yo no estoy diciendo que lo digan por eso digo que mira tú qué casualidad y en cambio en el otro lado tenemos al al Partido Socialista de Cataluña diciendo que bueno que dónde se ha visto eso que está yendo la gente todos los días a trabajar que se dice que no se cierran las escuelas ni a pesar del temporal y que cómo es posible que ahora se tengan que retrasar unas elecciones cuando existe todo un día entero e incluso se puede alargar a dos para hacerlas y demás bueno tenemos un un espacio divertido entonces hay cosas de esas cruzadas muy interesantes ahora ahora pues por ejemplo bueno eso era más normal que alguna gente se acogiera a lo que hizo Urcullo en su momento pero ya que esa misma gente se acoja a lo que hizo el presidente de Galicia también en el mismo momento para retrasar pues ya es una cosa que choca más que crea más y bueno ahí estamos ahí estamos en este divertimento por cierto creo que las del Barça probablemente si se hagan por lo menos el que si es que todo esto es muy curioso es decir porque hay días que no puede salir de casa y hay días que evidentemente hay que salir pase lo que pase y entonces pues claro si eso se va a producir con unas del 17 de febrero las del Barça que son anteriores pues ya ha empezado a rumorearse la posibilidad y evidentemente quien tiene en estos momentos más firmas más de 10.000 dice que que nada que eso no puede ser que hay que hacerlas cuanto antes porque ya sabes vamos si el Barça no tiene dirección pues es casi peor que no haya nuevo gobierno en la Generalitat bueno todo todo muy divertido y con mucha ironía eso de muy divertido pero la verdad es que bueno toda esta gente que nos aparece cotidianamente y que nos explica las cosas y que parecen tan 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 serios tan argumentados luego nos dejan delicias como esta de incongruencias de este tipo ¿podrías aprovechar si quieres dos o tres minutos para hablarnos de la protección del Capitolio? porque sí te podría vale pues alguna reflexión habla sí yo me imagino que es la misma que se debe estar haciendo todo el mundo es decir quiero decir que ahora resulta que Trump plantea bueno plantea y ha firmado un estado de alarma para la ciudad de Washington pero no solamente para el día 20 desde ya lo cual es curioso con un señor que hace unos días estaba diciéndole a la gente venga iros para el Capitolio que allí se va a producir un gran fraude me imagino que está intentando perdón no perdona tú es una tontería que ahora voy yo ir que ahora voy yo sí yo me imagino que él bueno trata de limpiar que sus abogados le han dicho hombre a ver aquí te puede venir desde un impeachment a otras cosas ¿no? es decir cuando dejes de ser presidente y entonces algún juez quiera quiera meterte mano entonces más vale que tú ahora actúes de esta manera pero aparte de Trump que es lo que más vemos bueno pues es curioso que ahora el FBI esté controlando a las diferentes fuerzas para que el día 20 de este mes no se produzca no haya ningún tipo de problema está claro que está habiendo un despliegue no solamente en Washington sino a nivel de todo el estado y no deja de ser curioso el por qué esto mismo no se produjo anteriormente porque las señales de alerta eran prácticamente las mismas ¿no? y entonces ahora dejo de decir no deja de ser curioso y digo lo que pienso y lo que pienso es que bueno pues los servicios secretos y las fuerzas del orden público así llamadas etcétera de los Estados Unidos siempre han creído que el supremacismo blanco era un posible aliado y por tanto si hacían intervenciones contra otros grupos otras personas evidentemente si además eran eran negras pues o latinos mucho más claro pero también contra gente de la izquierda o de la extrema izquierda movimiento autogestionario Ocupa etcétera y ellos siempre han tenido claro que estos bueno pues les echaban una mano a la hora de arrear ¿no? bueno ha pasado lo que ha pasado de lo que hemos hablado aquí muchas veces que cuando uno deja que salgan los verdaderos instintos de aquello pues pasa lo que pasa y bueno pues es es como para reflexionar también ¿no? es como para reflexionar profundamente es decir ha tenido que haber una declaración creo que ayer del jefe del Estado Mayor o del alto Estado Mayor del ejército norteamericano diciendo que ellos fieles a la Constitución y firmes con la Constitución ¿no? o sea eso había alguna duda pensaba o dudaba o claro pero no deja de ser singular ¿no? que eso se produzca que lo hayan tenido que hacer es decir vamos escucha que nos pueden colocar una ojiva que no quiero ¿eh? Manolo a ti y a mí ahora aquí encimita si les da la gana entonces es muy difícil entender cómo no sabían y no tenían ni puñetera idea de lo que iba a pasar el famoso día del Capitolio es una cosa y eso que la alcaldesa creo que es alcaldesa de Washington había avisado una semana antes y había pedido que se movilizara incluso la Guardia Nacional porque Washington no tiene que venir del estado vecino y no le hicieron ni caso ¿no? comparándolo con lo que sucedió cuando lo de los Black Lane Matters Sí, sí, sí Sí, sí yo ayer o antes de ayer veía un documental sobre la situación de la gente afroamericana en Estados Unidos muy interesante del sur de Mississippi y entre ellos hay una acción en ese documental hay una acción de los Black Panthers del nuevo partido de los Black Panthers a 200 o 300 metros de un ayuntamiento porque ha habido un asesinato del asesinato de dos personas afroamericanas y la manera como lo reducen pero a 200 metros del ayuntamiento en un espacio que es público que es un aparcamiento es brutal es brutal ¿no? y esas son imágenes del año pasado o sea es un documental muy interesante con imágenes del año pasado ¿no? y entonces pues está claro está claro aquí de que vamos es decir pues hay hay categorías hay clases y además hay razas sigue habiendo por desgracia razas dentro de la estructura dentro de la estructura mental de muchos mandatarios en los Estados Unidos y yo creo que eso es lo que falló en el tema del Capitolio y lo que tratan ahora de explicarle al mundo que no va a volver a fallar que ya veremos bien lo tenemos lo tenemos que dejar Emilio ahora sí muy bien bueno pues bueno nos seguimos la semana que viene eso es que vamos a soportar esta situación de frío y todo además como buenamente podamos y ya está muy bien pues hasta entonces que haya salud salud sobre todo sí un abrazo fuerte bien de la radio de la radio no se hemos ido pero en la no se me ha se me ha olvidado una lo del cambio climático del amigo Espinosa de los Monteros que ha sido muy bueno pero bueno no sé a qué te refieres a qué te refieres bueno ha tenido un rifirrafe con con Mónica López aquella meteoróloga de televisión española que ahora lleva el programa de la mañana Pues hombre porque porque como ya sabes que esta gente aprovecha cualquier cosa pues él hizo un tuit diciendo bueno y ahora este frío que estamos yendo hacia la glaciación tal son que burros que ignorantes bueno burros totales entonces ella meteorología con clima exacto exacto eso es lo mismo que ella le ha dicho y a partir de ahí él ha aprovechado para decir bueno yo ya sabía que que la televisión pública actúa de manera partidista pam 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 no sé qué bueno madre mía qué ignorancia porque mira ayer o anteayer un compañero de Greenpeace que tiene una además creo que está en primera página estuvo aquí en Radio Clara explicando por qué estos fenómenos claro de frío o de calor extremo tienen que ver con el cambio climático claro con el cambio de las corrientes que proceden precisamente del polo norte por su deshielo y por el cambio global y que eso es así de no es necesario ser meteorólogo o haber estudiado no no está con leer a lo mejor no sé si sigue existiendo yo siempre lo pongo de ejemplo el muy interesante que es una revista de divulgación de chicha bueno no quiero ofender a nadie es decir con leer un poquito se sabe que eso no tiene nada que ver o con entrar en terminada web pero después se quedan esta gente se quedan con o mucha gente se los se los se los se los creen y lo dicen claro y y y probablemente mucha gente lo habrá iba a decir lo lo habrá repetido en el café en la cerveza y tal ahora no hay tantas posibilidades pero lo habrá repetido y ya está es decir el eso que llamamos el cuñadismo el típico cuñao aquel pues eso entra en el ascensor y dice aquello de anda cambio climático pues anda que ahora ya estamos en glaciación porque esto y ya estamos ahí estamos y eso crea una bola de nieve nunca mejor dicho y ya está y ya está bueno pero pero que lo diga bueno si quien lo dice quien lo dice y me imagino que que con con mala intención porque se le supone que si hay un poco a la escuela sabrá distinguir una cosa de la otra bueno iba pero a lo mejor iba a hacer de de abusión de abusión simplemente o esa clase se le apeló pero bueno bueno además se mete con con Mónica López que es meteoróloga y que no es una presentadora de televisión que pasaba por allí si 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 es una mujer preparada culturalmente está claro está claro bueno pues muy bien compañero nos vemos aquí nos vemos paro la grabación un abrazo un abrazo